Amigos, desde la mejor casa de subastas, a mis espaldas tengo un Dodge Charger RT Daytona Gemi Modelo 2017. Esta unidad tiene un precio comercial de 560 mil pesos en el mercado. Pero en la mejor casa de subastas, todo en subastas, el precio de salida de subasta pública es de tan solo 280 mil pesos. Llegó el momento de hacerle su radiografía. 3, 2, 1, arrancamos. Nuestro lote premio. Es nuestro lote premio. Sin la necesidad de darle marcha a su motor, este Dodge Charger RT Daytona nos ha brindado más que su presencia, ya que en su exterior podemos ver un cuerpo musculoso en el ángulo que se le observe, además de contar con un color gris cristal especial. Por si fuera poco, en su cofre presenta una toma de aire y sobre la misma una barra negra mate adornada con la marca Gemi. En la parte frontal, contamos con una parrilla muy atractiva e imponente, aunado con sus distintivos especiales en cromo. Para una mejor vista en su manejo, cuenta con luces automáticas, faros antiniebla LED y por último, pero no menos importante, en su parabrisas cuenta con un sensor de lluvia que permite tener un limpia parabrisas automático. En la parte lateral, se puede observar, además de sus increíbles detalles, unos espejos que cuentan con una tecnología que permite tener una advertencia de punto ciego, detección transversal y salida de carril. En la parte trasera, se observa un discreto pero deportivo alerón con una franja ancha de color negro mate, que se extiende en los paneles de los cuartos traseros. Siguiendo la línea, se conecta por último a sus dos escapes con una punta cromada que a su vez, nos llevan de la mano al corazón de este Daytona, en el cual podemos encontrar un motor Gemi V8 de 5.7 litros, con una toma de aire frío Mopar y una campana extractora, teniendo así un total de 370 caballos de fuerza. Aunque es sin duda un vehículo deportivo, este cuenta con una transmisión automática de 8 velocidades, pero si eres de los que desea tener el control total, puedes tenerlo gracias a sus palancas de cambios secuenciales al volante forrado en cuero. Ya una vez adentro de la bestia, esta nos invita a controlarla con sus asientos deportivos, que están tapizados en cuero y terciopelo, además de que estos cuentan con una calefacción y ajuste lumbar eléctrico. Por si fuera poco, podrás sentir el poder de tu música favorita con un sistema de sonido beat, y disfrutar de un buen viaje con su quema copos. Al manejarlo, podemos sentir una dirección electroasistida, suspensión performance delantera multilink y trasera con una barra estabilizadora, sistema de asistencia de arranque en pendientes, y por supuesto un sistema de asistencia de frenado. Esta unidad la podrás encontrar este próximo viernes 13 de julio, en nuestra casa de subastas. ¡Todo en Subastas! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.